Un sonrisa que me cuidaba y al saludar a esos pies con un libro al pasar, con la carta hasta el guay Eran palabras tuyas, consejos me la van, no, yo ya no lo voy a seguir ¿Por qué se la llevo? ¿Por qué se olvido? No tengo que hablar, no puedo ni pensar ¿Por qué está el martiruendo? ¿Por qué no espero? ¿Por qué es tan pronto? Tengo que pensar que camino a tu mar ¿Por qué no espero? Juntos lados de ser, y los rosas brillan. Con los rayos del sol, cerca de un girasol, con el ritmo todo el temprano. Las estrellas miran. La luna me acompaña. Y junto a ella observar, comenzar cerca de ti sin estar junto a los besos. ¿Por qué será lleno? ¿Por qué será que te olvido? Que tú sigas a ver, no puedo ni pensar de una partida en el dolor? ¿Por qué no espero? que te olvido? 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 se la que te olvido? Gracias.